Música Los chicos están muy animados en venir a la escuela. El lavadero nos ayuda bastante porque es muy práctico y es muy sencillo. Bueno, los chicos son muy animados para la higiene de manos. Agua pura, agua limpia, agua limpia que se puede tomar. Entonces es muy sencillo y muy práctico para el consumo de la agua. Para ellos es muy fácil tener nuestro propio idioma, el Neoclet. Entonces le estimulan para que practiquen más la higiene personal, especialmente el lavado de manos. Para nosotros los indígenas es muy importante la educación porque tiene que ser en forma consolidada. A través de la educación prácticamente se abre el panorama del chico. Y ese chico ya tiene una cosmovisión ya diferente de lo tradicional. Una solución para la escuela ya que ahora contamos con lavadas manos para los chicos. Música 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 Música